Hola que tal televidentes y amigos de TVCúcuta.com A esta hora nuevamente se reúnen en un plantón una protesta pacífica a fabricantes y comerciantes del sector calzado de la ciudad de Cúcuta frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta Vemos que han cerrado todas las vías alrededor de la Alcaldía Municipal es decir, la calle 10 y la calle 11 de la ciudad de Cúcuta se encuentran totalmente cerradas debido a que todos los comerciantes y fabricantes del sector calzado se encuentran realizando esta protesta esperando respuestas a raíz, cabe recordar, del operativo que realizó la Policía Fiscal y Aguanera el pasado 29 de marzo Este es el panorama que observamos a esta hora en vivo y en directo desde la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta frente a la Alcaldía Municipal Vamos a intentar hablar con algunos de ellos para conocer cuáles son sus exigencias y específicamente qué es lo que piden en estos momentos El pueblo unido jamás será vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! El presidente del Estado quiere que salga alguien y nos escuche, sea el secretario del alcalde, sea un gobernante, pero necesitamos que salga alguien y escuche las necesidades que tenemos. Bueno, vamos a hablar hasta ahora con la líder de todos los comerciantes y fabricantes del sector calzado. Buenas tardes, bienvenida a TV Cúcuta, hablamos exactamente qué es lo que ustedes piden el día de hoy. Buenas tardes, estamos aquí hoy haciendo representación del gremio del calzado y de los que nos compran el calzado. Queremos que el alcalde nos mande, el secretario o nos mande un gobernante de allá y que nos escuche y nos explique las cosas arbitrarias que han hecho con todos nosotros, con todo el pueblo que es el que le da de comer a Cúcuta, porque nosotros lo que fabricamos y lo que vendemos es para la misma ciudad. Ok, ustedes desde esta mañana estaban haciendo estas protestas, sin embargo vemos que ya se han reunido más personas. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir hasta que no los escuchen. ¿Usted cree que la alcaldía municipal son los responsables de estos operativos que realizaron el pasado 19 de marzo? Sí, porque ellos nunca nos han apoyado, somos solos, estamos solos, ni los gobernadores, ni el doctor Silvano, ni el alcalde nunca nos ha apoyado en nada, nunca. Hemos tenido respaldo, ni aún, ni en la pandemia, ni los insumos, ni en nada, siempre hemos estado solos, sobreviviendo una crisis y vamos de crisis en crisis y cada día nos hacen más daño, cada día hace que esta ciudad se acabe y eso es lo que no queremos. Específicamente esta ayuda o este respaldo que ustedes manifiestan o piden, ¿cuál sería para que ustedes, pues, todo el gremio mejore? Queremos es que el alcalde se siente, se siente con un grupo de los fabricantes, un grupo de los vendedores y nos haga sentir qué debemos hacer para poder que no nos molesten más, que nos dejen trabajar, eso es lo que queremos. Muchos de ustedes tuvieron que cerrar los locales, o sea, esto es lo que queremos. Todos los centros comerciales están aquí presentes en este momento porque no se van a mover hasta que nos escuchen. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estas son las palabras de una de las líderes, las personas que lidera esta protesta pacífica que desde esta mañana iniciaron para reclamar y pedirle en específico al alcalde Jairo Comás Yañez que se acerque, que se acerque a ellos y lleguen a una conciliación en donde puedan tener soluciones para todo el gremio. Vamos a recordarle a todos nuestros televidentes el tema de orden público y también el tema de la movilidad en estos momentos debido a esta protesta pacífica. Estamos frente a las instalaciones de la alcaldía municipal a los alrededores del Parque Santander, es decir, la calle 10, la calle 11 de la ciudad de Cúcuta se encuentran cerradas. Calle 10 con avenida 4ta y 5ta se encuentran cerradas. Asimismo, la calle 11 con avenida 5ta y 6ta se encuentran cerradas. Todas las entradas hasta el Parque Santander están paralizadas por esta protesta. Es decir, amigo conductor o televidente, si usted en estos momentos necesita transitar por este sector, le recomendamos que tome vías alternas. Bueno, televidentes, este es el panorama que observamos a esta hora. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes observen cómo con carteles, con pitos, se encuentran realizando esta protesta para ser escuchados. En donde se han unido ya aproximadamente, nos atreveríamos a decir, más de 100 personas entre comerciantes y fabricantes del sector calzado de la ciudad de Cúcuta, en esta zona céntrica que se vieron afectados debido al operativo que realizó la policía fiscal y aduanera junto con la DIAN el pasado 29 de marzo en la zona céntrica de Cúcuta. Como ya escuchamos, varios almacenes se encuentran afectados debido a la incautación de todo el material de trabajo para ellos. Vemos que se encuentran atravesados en la vida, taponándola para que no transitan las personas, con carteles como este, más apoyo a las microempresas y al trabajo, número de emprendedores y así mismo también en cada una de las calles, como estamos viendo en estos momentos. Se unieron muchos que desde esta mañana estaban alrededor de 50 personas, pero ya a esta hora podríamos decir que hay más de 100 personas en estos momentos realizando esta protesta o este plantón pacífico. Invitamos a todos los televidentes a que compartan esa transmisión y se enteren de todo lo que ocurre en Cúcuta y su área metropolitana. Vemos a algunos conductores que se encuentran molestos con las personas que se encuentran realizando esta protesta. Y les ha tocado devolverse para poder continuar con su trayecto. Por eso la recomendación para todas las personas que están conectadas con nosotros o que vayan a transitar por este sector es que tomen vías alternas hacia la gobernación del norte de Santander por sectores aledaños y quiere llegar hacia la zona céntrica. Bueno, televidentes, este es el panorama. También vamos a leer un poco los comentarios que nos comentan a esta hora varios de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos a compartir esta transmisión en vivo y en directo. Nos dice Francisco Blanco Sarmiento, hay que brindarles una alternativa a los comerciantes, no tirarles el ESMAD. Siempre joden a los trabajadores. Gracias por su comentario y vemos que varias personas se han unido junto a estos empresarios, a estos fabricantes, a los comerciantes. Han escuchado que se encuentran a la deriva sin tener su material de trabajo, sin poder realizar sus labores como normalmente lo venían haciendo. Y pues son ya dos días en los que han perdido, por supuesto, ganancias en su trabajo. Han tenido que cerrar sus locales y pues se han visto muy afectados. Una alteración total del orden público se empezó a generar desde el 29 de marzo del pasado martes, donde ahora, a esta hora, aún al parecer van a continuar y se va a seguir generando alteración del orden público debido a estos fuertes operativos que empezaron a realizarse el pasado martes. Nos comenta Dayana Pérez, no dejan trabajar, así paguen impuestos, no dejan trabajar. También nos comenta Ángel Gómez, el departamento no genera empleo y se jode a los comerciantes. Bueno, muchos comentarios también un poco alterados ante toda esta problemática que se ha venido generando, sobre todo pues en el sector del calzado, en los comerciantes del sector calzado, quienes se encuentran indignados por toda la situación que están atravesando en estos momentos. También cabe recordar y cabe resaltar que muchos de ellos manifiestan, no son comerciantes informales, sino que legalmente tienen sus papeles al día, se encuentran con todos los registros en la cual manifiestan y tienen en orden, por supuesto, cada uno de sus locales, sin embargo, pues las autoridades realizaron su trabajo de manera correcta como al parecer han reportado y pues es una situación que genera preocupación, sobre todo pues en este caso a los afectados que son los comerciales. ¿Qué tal? que nos asienta los fabricantes, que nos asienta, por favor, le dictamos al señor Alcante, a los representantes que nos asienta, por favor, salta, 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 salta. ¡Ya nos vamos a mover, ya nos vamos a mover! ¡Ya nos vamos a mover! ¡Sálta la fiesta, la fiesta, comiado, y estoy callado, y no es mentira. Esta es la insignia de los zapateros, aquí está, miren, observa. Con lo que se ha alcanzado, esta es la insignia, miren, señora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo en TV Cúcuta. Cuéntenos, ¿qué exigencia, básicamente, ustedes quisieran hacerle hoy al alcalde Jairo Tomás Yávez? Primero, buenas tardes, señorita, por visitar este espacio, por favor. Amigo, un momentico. Le pido al señor alcalde que por favor nos atienda o nos mande alguien que nos atienda a nosotros del gremio del calzado. Nosotros somos unos fabricantes que generamos empleo para muchas familias de Cúcuta, barrios alegaños como Cundinamarca, San Miguel, Gaitán, barrios, Motilones, La Libertad. Muchos barrios de Cúcuta dependen de esta horma, de este, quien desea hacer el calzado. Le producimos el mejor calzado del mundo porque Cúcuta calza a Colombia y a Sudamérica. Entonces le pedimos al señor alcalde que por favor nos dé la cara hoy. Ayer llorábamos nosotros como la policía quitaba los zapatos de los almacenes. El zapato que hace Cúcuta, venga y lo quiten. ¿Con qué le vamos a comer a nuestra familia y a la familia y a los empleados que tenemos en nuestra fábrica? Por favor, señor alcalde, quiero y todos queremos los fabricantes que están acá que nos escuchen por favor en qué conclusiones llegamos. Colaboro, señor alcalde. Necesitamos tener a Cúcuta la ciudad ejemplo de toda Colombia. Vuelvo y le repito, Cúcuta, calza a Colombia y a toda Sudamérica. ¡Que vivan los fabricantes de Cúcuta! Ahí está, señor alcalde. Ahí está, presidente. ¿Usted como comerciante cuál cree que sería una buena solución para que ustedes puedan volver a ejercer sus trabajos y recuperar todo esto que les quitaron? Que nos dejen trabajar, por favor. Que no nos manden la policía. Que no quiten el calzado que Cúcuta produce. Que lleguemos a un acuerdo. Al contrario, señor alcalde, ayude a nosotros, los microempresarios, con máquinas, con materia prima. Échese el pueblo a favor. No se eche el pueblo en contra, señor alcalde. Le hablamos de buena manera porque somos gente igual que ustedes, señor alcalde. Entonces, por favor, salga y nos atiende para poder seguir trabajando dignamente ante los ojos de Dios y ante esta norma que es la que nos hace a ver el calzado, señorita. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias a usted también. Estas son las palabras de uno de los comerciantes que se encuentra aquí también indignado. Muchos de ellos se encuentran gritando con carteles, haciéndose escuchar de la manera posible para que los puedan atender y darles soluciones en específico pues que quisieran retomar sus trabajos, quisieran que no les hicieran operativos como el que se realizó el pasado martes y que puedan recuperar su material de trabajo. Sin embargo, la Policía Fiscal y Aduanera ya realizó estos operativos y pues no hemos conocido de cierta manera cómo se les va a ayudar a los comerciantes afectados y tenemos conocimiento que eso vendría siendo claramente muy aparte de la alcaldía municipal. Sin embargo, vamos a esperar que manifiestan las autoridades competentes ante toda esta situación. Este es el panorama que les mostramos en vivo y en directo a los alrededores del Parque Santander frente a la alcaldía de San José de Cúcuta. Rosa Hernández informando para TVCúcuta.com